Vamos, poquito a poco, pues, cabalgando un poquito el curso. Hemos pasado esta primera mañana, que era la mañana más institucional, más de inaugurar, tener la conferencia Marco, las personas que han venido de las diferentes instituciones. Era un poco ir de lo macro a lo micro, mirar un poco el tema desde una distancia mayor, para ir llegando poquito a poco a lo que de verdad es lo importante y el objeto, sobre todo, del curso, y es la práctica educativa, las aulas y, sobre todo, ir aterrizando en aquello que pensamos que os podéis llevar del curso, que es, básicamente, a lo que habéis venido. Entonces, hoy sigue siendo un día, en esta primera sesión, en la que ahora nos van a contar María y Gemma algunas cosas, y yo también alguna, antes de darles la palabra, en la que seguimos todavía un poquito planeando por arriba, pero empezamos ya a hacer una intersección, ¿vale? Empezamos a aterrizar. Empezamos a aterrizar porque os vamos a presentar unos proyectos que están hechos ya solo con la única intención de serviros de herramienta. Por lo tanto, no os lo vamos a contar solo para que sepáis lo que estamos haciendo y para que sepáis que existe o va a existir o ha existido y lo estamos remodelando, que es exactamente la circunstancia del portal que os vamos a presentar, sino porque vuestra opinión es muy importante, ¿vale? Si alguien, en alguna Administración, la que sea, en un ataque de iluminación se pone a hacer algo para los profes y las profes, que es un recurso, y realmente lo que construye es algo que nadie usa y que no sirve para mucho y que no responde al objeto para el que se ha construido, pues verdaderamente estamos todos perdiendo el tiempo. Luego, se trata también de tener con vosotros y vosotras, no hoy todo necesariamente, que nos tenemos que ir a una hora prudencial, tenemos todo el curso, pero sí se trata de que nos vayáis haciendo esa evolución de si se ajusta a lo que pudiera ser un portal que actualizado a día de hoy sirviera para que cualquier profesor, profesora, profesional de la educación en general quisiera buscar recursos, buscar marcos, buscar fórmulas, buscar normas, buscar experiencias, buscar sobre el tema que nos ocupa y hubiera un rinconcito en un lugar de la web donde lo encontraran, ¿vale? Bueno, pues lo que nos queda por hacer en esta tarde es eso, que sería lo que en el programa figura como la presentación de una nueva línea de trabajo del Ministerio de Educación y detrás de eso nos queda lo más importante para pasar a los cuatro días que vienen por delante y es pues saber quiénes somos, qué hacemos aquí, esto ahora mismo es como una ensalada sin emulsionar, hay tomate, hay lechuga, hay zanahoria, hay pepinillo, tenemos alguna información que Carmen nos va a devolver de dónde venimos, qué intereses teníamos, pero aquí todavía no hay un grupo, prácticamente nos conocéis y bueno, pues el último ratito de hoy vamos a intentar ir arrancando en eso porque eso va a ser al final lo que os vais a llevar. Lo que os vais a llevar no os lo va a dar ningún ponente, lo que os vais a llevar lo vais a sacar vosotros y vosotras y lo vais a sacar del grupo más pequeño en el que vais a trabajar, del grupo grande, de lo que aportéis, de lo que construyáis y al fin y al cabo de lo que cada uno de nosotros y nosotras hagamos de traducción de lo que aquí pase, que además va a ser algo muy distinto en cada caso, cada uno en su mochila se va a llevar pues lo que se lleve. Bueno, eso lo abordamos luego. Esta sesión anterior, la línea en la que estamos trabajando en el Ministerio de Educación en este momento, en un país descentralizado como es el nuestro, en un estado descentralizado, pocas cosas se pueden hacer que tengan que ver con la práctica educativa, que vayan a tener algún pozo si no se trabaja en cooperación territorial, si no se trabaja con las comunidades autónomas, con el conjunto de las consejerías y eso es un poco lo que hemos hecho al empezar a andar, ¿vale? Hemos creado un grupo de trabajo en el que participan todas las consejerías y hemos retomado una red que creamos en el año 2006, y miro a Susana porque está por ahí, es nuestra compañera del instituto que se va a quedar toda la semana y es una red que se llama Intercambia, que ha tenido pues momentos de más intensidad y otros de menos y es una red en la que están todos los organismos de igualdad, de todas las comunidades autónomas y todas las consejerías de educación. Eso quiere decir que la persona que lleva en cada consejería los temas de igualdad junto con la persona que lleva los temas de educación en cada organismo de igualdad, esa intersección, esa pareja se junta en una red en la que estamos las 18 administraciones educativas, ¿vale? Luego somos 36, por aquí hay alguna compañera de Cantabria, de la consejería, que vienen a esa red desde hace años y desde esa plataforma que es desde la única en la que se puede construir algo un poco sólido, estamos impulsando este proyecto. El portal Intercambia que os van a presentar María y Gema ya existía, de hecho ha estado en la web visible hasta hace dos meses que hemos puesto en construcción, pero no es en… es en reconstrucción, ¿vale? Porque ya existía y además todo lo útil que había lo vamos a aprovechar, es decir que lo único que estamos haciendo es actualizarlo, darle una vuelta, buscar materiales nuevos, hacía tiempo que no se introducían contenidos, entonces, bueno, pues algo, si está arriba tiene que estar al día y si no, pues se baja, se pone al día y se vuelve a subir, ¿vale? Por ejemplo, cosas en las que hay que ponerlo al día, cuando lo construimos hace muchos años, pues no hablábamos como hablamos ahora del tema STEM o de STEAM. Ahora nos parece un tema muy importante, muy de futuro, muy estratégico y hay una sección nueva de ese portal que van a ser recursos, buenas prácticas, materiales específicos de ese tema, ¿vale? En esa línea os decía que le estamos dando una vuelta. No me adelanto al contenido, pero sí os pido, por favor, que lo veáis con los ojos, no está arriba, o sea, estáis viendo algo que ni siquiera hemos acabado de despachar con nuestros colegas y nuestras colegas del instituto. Entonces, lo que os vamos a presentar es lo que estamos trabajando, por dónde vamos y es un poco un espacio privilegiado para compartirlo y que nos deis un poco vuestro feedback. Pues a mí todo eso tal, pero realmente como profe de aula o como PT o como responsable de una unidad de igualdad lo que me interesaría es… y todo eso de alguna manera pues intentaremos contar con ello. No sé si hay algo más en los previos, os dejo la palabra. No, contaros que llevamos 20 minutos empezando a abrir el portal y la universidad tiene capado una parte y entonces no nos dejan entrar en la aplicación de Magnolia, que es la aplicación con la que está hecho el portal. Entonces, teníamos un plan B por si estas cosas del directo ocurrían y han ocurrido, entonces os vamos a mostrar el plan B. Es una pena, no sabemos si a lo largo de… porque se supone que los informáticos están intentando resolverlo, porque la web está bastante avanzada, sigue en construcción y hay que compartirlo con el Instituto de la Mujer… Perdón, perdón. Pero bueno, no está en abierto todavía, está en construcción, pero bueno, queremos mostrárnoslo, es un momento, como decía Monse, en el que vosotros vais a ver una primicia y como tal primicia se pueden cambiar cosas, a aportar cosas nuevas, incorporar cosas. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos días, pues no las podéis hacer llegar y nosotros con mucho gusto las valoraremos y las podemos introducir en el portal. Bueno, perdón, antes de que arranques, yo me retiro. ¿Cómo quieres? Lo del plan A o el plan B, de verdad que es indiferente. Han estado preocupadas porque yo creo que es casi mejor incluso poner unos pantallazos que estás esperando a que navegue, porque para lo que queremos que es mostrar por dónde vamos, yo creo que está perfecto así, sin sufrir. La verdad que sí que estamos sufriendo porque la web sería ir pudiendo abrir cada uno de los enlaces o los enlaces que más nos llaman la atención, por ejemplo, la novedad de la página de STEM. Pero bueno, vamos a intentar que os llegue. Bueno, lo primero deciros que el portal Web Intercambia tiene como objetivo ofrecer un nuevo espacio de cooperación entre las administraciones para compartir e intercambiar conocimientos, proyectos, iniciativas, recursos y materiales que favorezcan y promuevan la coeducación y que se estén implementando en cada una de las comunidades o de las administraciones coeducativas. El portal, como os ha dicho Monse, surge hace unos años, surge como una iniciativa del Ministerio de Educación, junto con el que se llamaba en ese momento el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y de Igualdad, y sobre todo que en el organismo con el que más se va a trabajar es con el Instituto de la Mujer. En este nuevo portal, que realmente es una actualización del que ya había, se han renovado un montón de contenidos, se ha intentado rescatar cosas que seguían siendo válidas y algunas que se habían quedado un poco soletas, pues las han desaparecido. Se mantiene… perdón. ¿Ha desaparecido o no? ¿En el plan B no está justo lo del Instituto? Claro, claro. Es que está en el plan A, en la página que está prácticamente para ir en abierto, está el logo del Instituto y está, lo que os iba a decir antes, se mantiene el logo del antiguo intercambio, del antiguo portal de intercambio, porque es un poco el referente de todo lo que se había hecho hasta entonces, pero se ha cambiado un poco el lema. Ahora el lema va a ser el valor de coeducar. Entonces, cuando se abra, cuando estén abiertos, veréis que donde está el logo del Ministerio de Educación se añadirá el logo del Ministerio de Presidencia e Igualdad y en el logo de intercambio, pues el lema será el valor de coeducar. Realmente es un portal, una web, para trabajar la coeducación. Es un portal de recursos, fundamentalmente para los centros, el profesorado y la familia. Es donde, sin tener que estar buceando por el resto de todos los que os han contado esta mañana, que en el Instituto de Igualdad, en el Instituto de la Mujer tiene una serie de recursos, en la delegación del Gobierno tiene otra serie de recursos, en el observatorio hay otra serie de cosas. Pues aquí es un poco una concentración de todas esas cosas que hay para que os facilite un poco la búsqueda de cómo trabajar la coeducación. El portal tiene… Lo primero que os vais a encontrar cuando se abra el portal, va a ser una página de presentación donde van a estar lo que es la red Intercambia, la que os ha contado Monse, que es una red en la que se va a trabajar con el resto de las administraciones y organismos de igualdad. Y ahí va a ver un poco la historia de qué es esa red, qué objetivos tiene y una pestaña donde van a ser los encuentros. En esta pestaña de los encuentros se han colgado el último encuentro que se hizo en noviembre del 2018, que el tema era coeducar, educar para un futuro. Y además, como esto lleva… Este es el decimocuarta jornada, pues tienen unos previos y se han colgado también los previos, que es un histórico, sobre todo lo que se ha hecho hasta ese momento. El portal, bueno, donde está el recuadro rojo, que no se ve muy bien, pero bueno, está la esencia del portal, que van a ser una serie de páginas, entre ellas un poco la más novedosa. Esa página novedosa va a ser la de Mujeres Sten, y bueno, ya mañana vais a tener todo un día para trabajar Sten y ahora Gemma os va a explicar exactamente en detalle qué hay en esa página, qué contenidos, qué recursos y qué se ha hecho con esa página, que realmente es un poco la novedad que en el portal anterior no estaba. Se está haciendo una apuesta para fomentar las vocaciones Sten en las niñas y en las jóvenes y un poco esta página va a tratar un poco de eso. Además de esta página, tendríamos una página siguiente, que son las publicaciones que ha hecho el Ministerio sobre coeducación a lo largo de una serie de años, una nueva página sobre recursos coeducativos, luego una pestaña en concreto de las comunidades autónomas, donde se van a enlazar, aquí no se ve porque van a ser pantallazos, pero si estuviéramos la web abriríamos y veríamos un mapa donde se podría pinchar en cada una de las comunidades, que nos va a enlazar a las consejerías de educación y a los organismos de igualdad que están trabajando por educación en esa comunidad. La siguiente página sería la página de normativa de igualdad, donde se ha recogido toda la normativa a nivel internacional y europeo, a nivel estatal y a nivel de comunidades autónomas. Y una última página, que son estadísticas. En esa página de estadísticas, luego al final os vamos contando también un poco de qué se trata. Y, bueno, además de todo esto que os acabo de explicar, tiene un lateral que tiene una serie de banners. En esos banners se van a enlazar con una serie de portales ya existentes, algunos pertenecientes al Ministerio y otros no, que son de otros organismos. Entonces, el primero que os vais a encontrar es el banner sobre la unidad de igualdad del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es un portal también de nueva creación. Se ha abierto hace unos meses. Podéis entrar a verlo, porque ese sí que está en abierto. Y en él va a ofrecer un poco los testimonios de impacto de las políticas públicas de igualdad que se están haciendo en educación. ¿Qué están haciendo esas políticas? ¿Cómo nos llegan al ámbito educativo? También vamos a encontrar todo lo que el Ministerio ha puesto en marcha sobre igualdad y lo que se tiene previsto poner en marcha, que está todavía un poco en borradores. El siguiente enlace sería el que probablemente muchos conozcáis ya esta página, que es la página de convivencia escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es una web que va a servir como herramienta de ayuda para numerosos recursos para los centros educativos, profesorado, alumnos y familias. Tiene un montón de recursos, sobre todo tiene normativa, tiene publicaciones, materiales, protocolos de actuaciones, jornadas que se hacen en torno a la convivencia escolar, premios que se hacen en torno al mismo tema y, sobre todo, los planes de convivencia. El siguiente enlace que nos vamos a encontrar es… Antes hemos tenido en la mesa redonda a la delegada del Gobierno para la violencia de género. Pues ese es el enlace, pero enlace en concreto solo a la parte de educación. Todo lo que nos han contado esta mañana no estaría en ese enlace, solamente va a la parte como recursos que podemos utilizar de educación. El siguiente es el Instituto de la Mujer y el IMIO. Y es lo mismo, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene muchísimos materiales de todo tipo y nosotros solamente en esta página, como es una página de coeducación, enlazamos con la parte de educación, con lo que tiene el Instituto de la Mujer respecto a la educación, la coeducación. El siguiente banner, que es del INTEF, bueno, el INTEF, todos estáis aquí a través del INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación Profesional, está enlazado a la formación y a la colaboración. Dentro de ese enlace vais a encontrar todo lo que tenga que ver con cursos y con cosas de formación del profesorado. Esta mañana os decía la directora del Instituto de la Mujer que en colaboración del INTEF hacen anualmente, y ya es la tercera edición, un curso de educación por la igualdad. Entonces, hemos puesto ahí, que no lo podemos abrir porque no deja de ser un pantallazo, pero ahí estaría la tercera edición del curso de educación por la igualdad y, como se intenta que estén todos los años, cuando se convoque el nuevo de este año, estará allí puesta la convocatoria para que podáis participar. Y me he saltado en el que estamos, que es en el que todos habéis apuntado a través del INTEF, Aulas por la Igualdad, el valor de coeducar, que cuando termine el curso se colgarán desde el ministerio las ponencias, las conferencias, un poco los resultados que terminemos consiguiendo al final de la semana. El siguiente enlace también es un enlace del INTEF, pero va en concreto a los MOOC, que son los cursos en abierto, que no hay un límite de participantes, puede participar todo el mundo, y son cursos online. Entonces, si pincháis ahí, os vais a encontrar con todo lo que tiene el INTEF sobre estos temas. Y, por último, tenemos los premios IRENE. Los premios IRENE son los premios que convoca el ministerio a través de un concurso de buenas prácticas. Si pudiéramos pinchar, estaría la convocatoria del año pasado, donde, como es un BOE en el que están todos los premios de buenas prácticas, se han subrayado la parte de los premios IRENE, para facilitar un poco llegar ahí. Se suelen convocar a finales de año, y os invito a que participéis como centro. Y, por último, tienen el fin de fomentar, desde el sistema educativo, la prevención de la violencia contra las mujeres. Y, bueno, eso es lo primero que nos vamos a encontrar cuando abrimos. Ahora, Gema empezará a hablaros un poco de la primera página, que es Mujeres STEM. Bueno, esta mañana ya hemos tenido la ocasión de empezar a desarrollar el tema de Mujeres STEM. Es cierto que desde las políticas del ministerio se va a priorizar, se está priorizando un poco la vocación de las mujeres hacia estos entornos. Sí que es cierto que, bueno, nosotros hemos puesto Mujeres STEM y hemos oído que, bueno, probablemente haya que empezar a hablar sobre Mujeres STEM, pero de momento vamos a utilizar la nomenclatura Mujeres STEM, teniendo en cuenta, efectivamente, que son las disciplinas, son las siglas que identifican a las disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Esta página, el objetivo que tiene dentro de este nuevo portal de la web Intercambia es proporcionar todo tipo de informaciones, estrategias, iniciativas y recursos para fomentar las vocaciones STEM en los centros educativos. Lo que pretende, como cualquier otra página que trabaje igualmente con educación, es un poco superar esos estereotipos, favoreciendo la igualdad de oportunidades para que las chicas, además, puedan acceder a una educación de calidad vinculada, fundamentalmente, a estas disciplinas. Hemos querido enmarcar, veis ahí este apartado último, que son los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la Agenda 2030, donde este objetivo, que es el 5, trata de la igualdad de género. Entonces, cómo desde la meta 5 se va a intentar fomentar precisamente ese uso de tecnologías como forma de empoderar a las mujeres. Ya hemos desarrollado hasta mañana que, efectivamente, como quedemos al margen de ese desarrollo tecnológico, la brecha va a ser cada vez mayor. Entonces, esto, si enlazáis y pensáis, están desarrollados todos los objetivos que forman parte del desarrollo sostenible. Como pestañas importantes dentro de esta página, están establecidas las estrategias de STEM del Ministerio. Es a través del INTEF, que tiene una página especial dentro de su portal, que son Chicas STEM, donde este Instituto de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado dedica un apartado muy, muy importante a formar al profesorado y a recoger iniciativas y a recoger proyectos que tengan aplicación directamente en las aulas. Los centros educativos, comunidades autónomas pueden participar de todos ellos. Hay una conferencia recogida, que es Programar en Femenino, que muestra, es una presentación de Cristina Aranda, que es Mujer Stitch, tremendamente potente, que, bueno, hemos recogido. Se está intentando recoger, de todas formas, lo que en un principio va a ser como más clave y pionero. Recoger absolutamente todas las iniciativas, proyectos, materiales, es imposible. O sea, somos muchas Administraciones educativas trabajando en un único fin. Entonces, bueno, desde luego, como Ministerio, sí que estas estrategias recogidas desde el INTEF van a ser fundamentales como fuente de consulta para que podáis participar. Dentro de estas iniciativas y proyectos, se pensó agrupar en cómo qué aspectos o qué proyectos importantes desarrollan tanto comunidades autónomas como otros organismos, que no es que estén vinculados directamente a un organismo público, o sea, educativo. Dentro de las estrategias y iniciativas y proyectos que establece que hay en distintas comunidades autónomas, el objetivo es ir recogiendo proyectos de gran envergadura que no solo sean de pequeño impacto, que sean anuales, sino proyectos que se van a ir sumando a toda esa línea de actuaciones por parte de las distintas Administraciones. Tenemos, por ejemplo, uno importantísimo, que es el Inspira Steam, que es un proyecto pionero en Euskadi, que, bueno, tendremos la ocasión de tener aquí a Marta Macho. De todas maneras, es cierto que mañana, como la jornada se dedica fundamentalmente al tema Steam, va a dar mucho más contenido y va a ser un hilo un poquito más conductor de toda esta estrategia que se pretende seguir y, sobre todo, esta información que queda recogida en esta página. Entonces, bueno, también se ha hecho mención al proyecto de Quiero ser Ingeniera, esta mañana que han comentado. Entonces, está recogido aquí concretamente el de la Universidad de Murcia. Entonces, la idea es ir enlazando distintas iniciativas y proyectos de todas las comunidades autónomas. Otros organismos, como puede ser la UNESCO o el libro… Tenemos aquí también recogido el libro blanco sobre la brecha de género en el ámbito tecnológico, o el CSIC, que también cuenta con, bueno, investigaciones sobre maestros que trabajan, introducen ahí la enseñanza de la ciencia a las niñas en edades muy tempranas. Entonces, están recogidos una serie de proyectos e iniciativas de otros organismos. Luego, tenemos otra página que va a ser la de los recursos. En esta página sí que están enlazados y vais a tener un repositorio de recursos para poder trabajar directamente en el aula. Hablábamos esta mañana que la importancia de dar visibilidad precisamente a estas mujeres, que, bueno, efectivamente, tenemos un glosario en historia de mujeres científicas importante. Hay que visualizar a estas mujeres. Entonces, aquí aparecerán recursos para poder trabajar directamente en las aulas. Sí, va a ser un recurso muy importante para que, como docentes, podamos aplicar en los centros. Una mención especial es la del 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, proclamado por la Organización de Naciones Unidas. Para poder trabajar ese día, concretamente, que todos en los centros celebramos los días puntuales, hemos querido, y se ha hecho desde la organización de esta pestaña, de esta página STEM, se han recogido una serie de materiales que estarán ubicados, bueno, de hecho, están ubicados en este. Sí, están aquí, materiales para trabajar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Entonces, ahí tendréis una recopilación de materiales para poder ser utilizados en todos los niveles educativos, desde infantil a secundaria. En esta página también está lazado ya, en este último epígrafe, los observatorios. Tenemos, por un lado, el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación. Este observatorio es prácticamente de reciente creación, porque ha sido en el 2018. Este observatorio ha nacido como un órgano interministerial, donde un poco la idea es que todas estas políticas de impacto en materia educativa van a ser recogidas y van a ser analizadas para hacer un seguimiento de cómo vamos obteniendo precisamente esa incorporación y esa emoción hacia el mundo tecnológico por parte de las niñas. Por otro lado, también está enlazado, por supuesto, el Observatorio Nacional del ONCI, con Red.es, donde quizás es una forma de que todas estas iniciativas y todas estas grandes actuaciones ministeriales conjuntas se puedan tener recogidas. La idea es facilitar ese trabajo de tal forma que no tengáis que navegar por distintos ministerios, distintos organismos, sino que de alguna forma sea un centro, un banco de recursos, concretamente en esta página, en la de STEM. Sí, bueno, y es una pena porque luego tú vas al dibujo y todo está enlazado con cada uno de los sitios y os lo queríamos mostrar, pero bueno. La siguiente página que tendríamos sería la de publicaciones. Una recopilación de las cosas que se han hecho y de lo que se pueda llegar a hacer que estarían incluidos aquí. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es las colecciones de mujeres en la educación, que recogen una serie de estudios de investigaciones relacionados con las mujeres y la educación. Es una colección completa de un montón de estudios desde hace unos años y, bueno, si pincharais, si lo estuviéramos en abierto y pincharais en cada uno de los libros, se abre y se pueden descargar las publicaciones. Y hay un poco de todo, ¿no? Esta mañana alguien hablaba sobre las mujeres y los videojuegos, sobre la escolarización de las niñas inmigrantes, hay cosas que estudio sobre las mujeres en el sistema educativo. Bueno, es una colección sobre 15 libros y se tiene previsto impulsar la publicación de nuevos estudios referentes a las mujeres en la educación a lo largo del próximo curso. Después tendríamos los premios Irene, que os contaba al principio que era uno de los banners, porque lo queremos poner, darle un poco más de importancia para que todos podáis participar y en la primera página encontréis el momento en que se abre la convocatoria. Pero aquí un poco desarrolla la historia de los premios, la filosofía de los premios. En el primer dibujo estaría la primera creación de los premios. Si pincháramos en él, se abriría el BOE con la convocatoria de los premios en el 2006, que fue la primera vez. Y el siguiente dibujo, el de la casa con las manos de los niños abrazados a la casita, sería el último que se ha hecho en el 2018, que la ministra de Educación fue a dar los premios a los centros premiados, que fue un acto muy emotivo dentro del ministerio. Os recuerdo que el premio Irene en la Paz empieza en casa. Es intentar fomentar desde los centros educativos la prevención de la violencia de género, de la violencia con las mujeres. Os invito a todos a que participéis en la convocatoria de este año. Para entonces, ya probablemente el portal esté abierto y tendremos un enlace al principio donde os va a decir exactamente cuándo se convocan. Luego, con los centros premiados, se hacen una serie de libritos, una serie de proyectos, sobre el trabajo de los centros que han recibido los premios. La siguiente página que hay dentro de las publicaciones del ministerio va a ser el resumen de todos los catálogos de intercambio. Os decía al principio que hay un histórico. Bueno, pues aquí, como publicaciones del ministerio, van a estar de todos los años hasta el año 2015. En el año 2015, que son las últimas publicaciones que se hacen, este tema, por circunstancias, se deja un poco de trabajar y en los últimos años no ha habido publicaciones sobre los catálogos de intercambio. Y este año lo hemos vuelto a retomar. Se retomó en noviembre del año pasado. Bueno, la tercera parte del portal van a ser recursos coeducativos. En este caso, aquí estarán agregados recursos que ya no sean específicos de este, para eso tenemos esa pestaña concreta. Bueno, todas las administraciones educativas, las comunidades autónomas, en sus propios portales suelen tener páginas donde sí que hay recursos enlazados en materia de coeducación. La idea, por lo tanto, no es reproducir aquí un listado de enlaces, sería eterno, de todos los recursos educativos que vamos encontrando, sino de cada una de las comunidades educativas, enlazar, concretamente, facilitar ese enlace directo a cada una de las páginas que trabajan y que tienen los recursos coeducativos, de tal forma que, bueno, accediendo a cada uno de ellos podéis ver qué grandes bancos de recursos se tienen en cada una de las comunidades y puedan servir para ponerlos en práctica en nuestras aulas. Por otro lado, están recogidos también los recursos en los organismos de igualdad de cada una, a su vez, de cada una de las comunidades autónomas. Sí que se ha hecho una mención especial a materiales concretos del Instituto de la Mujer y la Paragualdad de Oportunidades, publicados de forma conjunta, muchos de ellos con el ministerio, donde están recogidos entre grandes bloques todas las publicaciones dirigidas a profesorados, alumnos y padres y madres, al igual que los cuadernos de educación no sexista o los cuadernos de serie y lenguaje, sobre todo porque, bueno, ya que el Instituto de la Mujer los tiene recogidos, publicados de esta manera, facilitar un poco el que se pueda acceder a ellos. Y luego el listado, igualmente, de los organismos de igualdad de cada una de las comunidades y, dentro de ellos, la página de recursos coeducativos. Pero siempre nos vamos a encontrar, aparte, otros recursos de interés que se irán incorporando. Para eso sí que es verdad que, bueno, seguro que trabajáis muchos de ellos en proyectos diferentes, nuevos, y que, bueno, pues siempre puede ser una aportación, lo que decimos, que, bueno, estarán enlazados el mayor número de recursos de interés y los más pioneros y todo lo que se pueda, desde luego, ir reponiendo. Por otro lado, tendremos también una biblioteca donde la idea es enlazar conferencias, ponencias, aquí estarán, por supuesto, las que hemos visto hoy, materiales visuales de cuentos y también teníamos otro tipo de recursos de cortos para trabajar con niños, bueno, de edades más avanzadas. Y, bueno, será siempre un repositorio, pero intentaremos enlazar la medida posible, pero, bueno, son páginas que pesan mucho. Sí, nos han nombrado muchas nuevas ideas. Hoy nos han dado un… hemos ido apuntando, según hablaban algunos de los vídeos y tal, como ese que ha dicho Amparo, que duraba dos minutos, de cómo cambiara a un niño, depende de quién, y, bueno, se incorporará a la biblioteca. Todo el portal está abierto, está en construcción, entonces todas las novedades y todo lo que encontremos o no podáis aportar, pues se pueden incluir en él. Y, bueno, la siguiente pestaña, ya os había contado un poquito con la introducción, es la coeducación entre las comunidades autónomas. Este es el mapa que os hablaba. Si se pinchan en cada uno de los puntitos o en cada uno de los nombres de las comunidades, se abrirían al portal de las consejerías de educación y de todos los organismos de igualdad que trabajen en coeducación en cada una de esas comunidades, ¿no? Es una pena que no la podamos ir abriendo, lo siento. Y, bueno, nos quedan dos páginas que son un poco más teóricas, pero a veces es bueno saber la normativa sobre igualdad que alguien decía esta mañana que las leyes existen pero que no las ponemos en práctica o no se están poniendo en práctica, ¿no? Que hay igualdad de oportunidades en cuestión de normativa, pero eso no termina de llegar a la sociedad ni a la realidad del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a ser un poco el resumen de todo lo que hay sobre normativa de igualdad, tanto a nivel internacional, las cosas que hay, ya os ha dicho Gema antes que existen determinados organismos internacionales trabajando sobre coeducación, internacional, donde también estaría Europa, a nivel estatal, que es todo lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación, y una normativa a nivel… ¿Perdón? Ah, a nivel la autonómica. Ahora, bueno, ahora damos un repaso, si puede ser, ya que parece ser que se ha arreglado. La última página sería la página de estadísticas. Lo primero que se ha lanzado en la de estadísticas es la unidad de igualdad del Ministerio, que han hecho una página en concreto de igualdad en cifras. han elaborado un librito en el que solamente se habla de la igualdad de los hombres y las mujeres, o los niños y niñas jóvenes de ambos sexos, que estudian, que no estudian, quién termina la ESO, quién no la termina. Bueno, yo os vuelvo a repetir que podéis entrar en el portal de igualdad del Ministerio, porque de verdad está muy bien y llevan abiertos unos cuantos meses y no todo el mundo lo conoce. Existen otros organismos que también trabajan las estadísticas. Entre ellos tenemos el INE, que hemos enlazado a cosas que tienen que ver con las estadísticas en concreto de mujeres y hombres en España. Al informe que hace el FETIR sobre las mujeres en la ciencia, que nos va a dar una idea de las pocas mujeres que van a las carreras tecnológicas. Y por último hemos enlazado o se ha enlazado a las estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. A ver si conseguimos entrar y damos un repasito así. Y bueno, si abre bien y si no abre, pues un poco este sería el nuevo portal Intercambia, que esperemos estén abiertos dentro lo más breve posible. Gracias. Bueno, si empiezo a dar vueltas a lo que nos pasaba antes, no… Bueno, pues un poco, no sé, cualquier cuestión, duda o aportación o lo que queráis. ¿Con el portal, no hay conexiones internacionales? ¿Por qué no hay conexiones internacionales? ¿Por qué no hay conexiones internacionales? ¿Por qué no hay conexiones internacionales? No, no sé con quiénes podéis. ¿Hay conexiones internacionales? ¿Hay conexiones con el portal, con cosas que están haciendo de la nivel internacional? Sí, sí, sí. Hay enlaces con la UNESCO, con el normativo y muchas cosas a nivel internacional. Sí, sí, la verdad que… Con el Instituto de la Mujer Europeo, que está bien, ni tiene recursos, que la idea es ir a más, pero vamos, que… O sea, que si tú no… Si la propuesta es… Pues a mí me encantaría entrar ahí y encontrarme, pues, pues, de otro ministerio, o sea, pues… Para mí me parece fantástico, para que sea la idea de esta reunida. Eso puede ser que la de la UNESCO. Sí, tiene un montón de enlaces a distintas plataformas, a distintos organismos. ¿Se ha intentado recoger un poco todos los novedosos que hay ahora mismo con el tema de coercutación, ¿no? Parte de las cosas de las que han hablado esta mañana, muchas de ellas están recogidas en el portal, se han recogido muchísimas cosas de lo que mañana veréis sobre STEM, se han recogido los dos nuevos observatorios que están empezando, en el portal de ahora mismo a hacer cosas a nivel ministerial, y estamos abiertos a cualquier aportación de distintas comunidades, o que se os ocurra desde los centros. De nivel más bajo, a nivel centro, honestamente, como es un espíritu o algo así. O sea, las cosas que se hacen en los centros, se cae a vida para que se vuelven ahí, cosas así, ¿sabes? Y a nivel internacional, ver lo que hacen en otros ámbitos. Pero no es institucional, sino en los propios centros, lo que hacen los chavales, y que también es todo lo que vamos. En buena medida nos hemos planteado que si en la sensibilidad del curso estaba, parte de lo que hagamos en el trabajo práctico, que luego vamos a contar, que es un poco una recogida de buenas prácticas, o una memoria de prácticas que se hacen, como un repositorio de experiencias de verdad, de experiencias vividas, podría tener espacio en el portal. Entonces, parte de lo que os vamos a plantear, que vamos a hacer a lo largo de estos meses, puede tener que ver con generar ese tipo de repositorio de experiencias prácticas que se llevan. O sea, que la idea sería almacenar un repositorio de experiencias que no estén ni publicadas ni contrastadas, sino simplemente algo que tú haces y quieres compartir con ella, o sea, que le puede ser. Todo lo mismo. Yo creo que como en esa línea, en estos grandes bloques, cuando hablamos, por supuesto, de iniciativas STEMI, y hablamos de iniciativas y proyectos, luego siempre queda abierto un espacio de recursos, pues es precisamente, cosas como más tangibles para profesorado, y es que ahorita esto se está haciendo en un centro concreto, igual que cuando hablamos de la página de recursos en general, aunque hay una parte como más burocrática, o quizás más administrativa, que son recursos de las distintas comunidades, luego cuando hablamos de otros recursos de interés, incluso puede ser que tengan cabida efectivamente esas experiencias, ubicarlas en estos espacios, o quizás a través de las propias administraciones, nuestras comunidades, que estén involucrados en los recursos de, vamos, son cosas que ya se están haciendo y las comunidades lo recogen. Realmente la página se llama Intercambio, y es eso, un intercambio de cosas que se están haciendo en las distintas comunidades, y los centros forman parte de esas comunidades, que se van a reflejar luego, porque además hay comunidades, haciendo el estudio del STEMI, hemos visto que hay comunidades que están trabajando mucho el tema, y otras comunidades que todavía están como más empañales, a lo mejor cosas que se están haciendo en el País Vasco, que mañana viene un aponente muy importante a explicar su proyecto, el Inspiral STEM, se puede utilizar en el resto de comunidades, y por lo tanto en el resto de los centros de estas comunidades. Entonces, realmente es un portal de intercambiar recursos, materiales, informaciones, no solamente del ministerio y de las administraciones, sino de cosas que se hagan en los centros a través de sus comunidades, que se puedan trasladar al resto de las comunidades que todavía están empezando en algunos temas. A raíz de lo que dice la compañera de ver cómo trabajan en otros países y de intercambiar buenas prácticas, quizá la forma, el recurso con el que contamos ahora mismo sea la plataforma Intuini, y los proyectos eran buscados, que es una plataforma virtual a través de la cual podemos trabajar centros con centros y ver cómo se trabaja o cómo se plantea el tema de la coeducación y cualquier otro país. Sí, además esta plataforma funciona muy bien, es muy actual y es muy dinámica y es verdad que la gente lo participa mucho. Tenemos aquí al compañero de Inter, que yo le he dicho así que el doctor de Inter. Sí, lo que propone resulta súper interesante porque en cada uno viene la idea de compartir experiencias reales, digamos, llevadas a cabo aquí de aulas y además con compañeros socios europeos. Por lo tanto, creo que es verdad que se puede buscar un hueco donde necesiten esas experiencias europeas que además enriquecen mucho el nivel cultural, el que nos llevamos en el proyecto mundial. Gracias.